La crisis de COVID-19 ha dado forma a una nueva generación del comportamiento del consumidor. Se espera que el aislamiento forzado y las restricciones de distanciamiento social implementadas durante esta crisis tengan un efecto duradero en el mundo tal y como lo conocemos. No cabe duda que la vida en los próximos años estará marcada por la crisis actual. Esta nueva normalidad, como se ha definido, está dando pie al inicio de lo que se denomina la economía de bajo contacto. Hola, soy Fernando Macías Manán y en este video hablaré sobre las características de la denominada economía de bajo contacto que cada vez es más común en nuestra vida cotidiana. Si te gusta el video, no olvides darle like, inscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquello tan común como saludar a una persona con un apretón de manos, un abrazo y hasta un beso, al día de hoy suena como una aventura peligrosa e incluso irresponsable. Desde que tenemos memoria, el apretón de manos se ha utilizado como una forma de transmitir confianza entre amigos, colegas e incluso entre extraños. Sin embargo, debido a la actual crisis de salud mundial, tal vez sea el momento de examinar un nuevo gesto de saludo estándar. La economía de bajo contacto irá mucho más allá de agitar el apretón de manos estándar. Podemos esperar que las regulaciones que impulsan el cambio también tengan impactos, tanto a corto como a largo plazo, en los consumidores y en nuestra economía. Aunque ya se ven las posibilidades de una vacuna en el horizonte, no deberíamos sentirnos demasiado cómodos. La verdad es que el tiempo va a ser una montaña rusa de prueba y error, mientras nuestros gobiernos intentan llevar a la sociedad a un lugar donde estemos listos para una próxima recuperación. Entonces, ¿qué deberíamos hacer las empresas y los negocios mientras tanto? La economía necesita improvisar para mantener a flote las empresas tanto grandes como pequeñas. Y para ello, es necesario repensar y rediseñar la forma de intercambiar el valor entre empresa y consumidor. Rápidamente mencionaré cuatro pasos que pueden servir a las personas para mantener a flote su negocio dentro de esta denominada economía de bajo contacto. Paso número uno. Evalúa el impacto. No saltes directamente a las predicciones de las que nadie puede estar seguro. Actualmente, hay muchos gurús que realmente no saben nada. Empieza por analizar detenidamente todas las formas en las que tu empresa ha sentido el efecto de la economía de bajo impacto hasta la fecha. Paso número dos. Desarrolla una estrategia. Dicen que la historia se repite. Así que comienza por comprender cómo se han desarrollado las crisis económicas similares en el pasado para tu industria. Y luego, utiliza estos aprendizajes para visualizar los diversos escenarios potenciales que podrían desarrollarse en el contexto actual. Paso tres. Ve a la ofensiva. Está claro que existe mucha presión para mitigar los riesgos actuales. Pero lo que te puedo recomendar es que comiences a planificar la siguiente fase. Especialmente porque podemos asumir con seguridad que los próximos años estarán marcados por réplicas en la economía que deberán tenerse en cuenta continuamente. Y finalmente, haz que suceda. Aprovecha el nuevo orden mundial para cuestionar todas las normas comerciales anteriores. Todas las reglas están apagadas. Es decir, por primera vez en muchos años, no existe una forma correcta de hacer las cosas. Así que tenlo claro. Nadie, nadie puede predecir el futuro. Solo podemos prepararnos para él. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y seguirme en mis redes sociales, donde semanalmente estaré compartiendo nuevo contenido que seguro será de tu interés. Mi nombre es Fernando Macías Manán y te espero en el próximo video. Hasta la próxima.